¡Aaah! ¡Oye! ¡Que no me va a gustar! ¡Aaah! ¡No, Simón! ¡Qué tímido! ¡Me paso a exculpar él! ¡Y lo muestra! ¡No se preocupe, linda! ¡Pero ya que todo se descubrió! ¡Creo que si Timia se clara a unos pocos cambios en el show! ¡Todo se volvería más famoso de lo que imaginen! ¡Por favor! ¡No saqué mi papá en el programa! ¡Señor del Espíritu! ¡Tengo muchos admiradores! ¡No se preocupe, linda! ¡Yo soy la estrella y no dejaría que pasara eso! ¡Bien! ¡A dónde tengo que firmar! ¡Ah, sí! ¡Estoy cobrando! ¡Contrato de farmacias! ¡No ser más famoso de lo que seguimos! ¡No debería ser! ¡No se va! ¡Bien! ¡Uno solo verá a ti! ¡Dile! ¡La misma oración! ¡Sin la palabra! ¡No! ¡El patenteño! ¡No debería ser!